Hola Lindi, Lindi, buenos días Lindi, buenos días Mati bailarina, buenos días Mati, buenos días Tili, gatita, luego me dicen que me faltaste tú y que no te acaricía y que pobre gatito, este es un gatito muy bueno y cariñoso, muy muy bueno y fíjense que no ha peleado con Wolfie para nada, ayer quiso salir, salió y vio a Wolfie, salió corriendo, se subió a la barda y luego lo veía desde arriba, pero no ha habido ningún problema con Wolfie, esa linda, donde están las demás lindas gente, Benji, ay Benji, hola Benji, estamos momido, estamos momido, no molesten, bella, buenos días, buenos días Charlie, buenos días amigos, buenos días para todos, que todos tengan un excelente día el día de hoy, que sea un excelente miércoles, les deseo lo mejor para todos los amantes de los animales, les deseamos y les mandamos un bailecillo Mati, mándales un bailecillo, arriba Mati, más que todavía está, todavía está media dormida la Mati y por eso no avienta un bailecillo, amigos les deseo lo mejor para hoy, como todos los días, amanezcan acariciando a estos perritos, que es muy saludable, es muy saludable para ellos y para nosotros, pero Mati, ay que carota Mati, a mí también me encanta, muchos dijeron que les encanta cuando pegan su naricita así a la cámara, y a mí también me encanta cuando hacen eso así como que, huele en la cámara así como que es eso, que es eso papi, y bueno amigos, que tengan buen día, acá les muestro más aventurías del Benji y sus amigos, que fue, 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 tranquila, tranquila, buen día, bye.